Llegar a este recinto no ha sido fácil Un día El mero mero El mero mero es imposible ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! ¡Todo listo ya! Hoy vas a ser testigo del sabor auténtico Y el ritmo más sabroso Y la música más selecta Vamos a ver el 26 El señor de los 2, 2, 3 El mero mero Y el río que se llenó Los embajerosas fueron hasta todos los segundos Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia ¡Estamos listos! ¿Todo listo ya? ¡Ah! ¡Todo listo ya! ¿Todo listo ya? Ajá, todo listo ya Los dos, ah Están listos ya Todo listo ya Ya Híjole Están listos ya Todo listo ya Estoy completamente listo Esto es el mundo terrorífico De que ven y no lloran Todo listo La hoja Mis chuchis Todo listo ya Ay, no, no, no Qué bien, no, no Están listos ya Señor Y bueno Queremos dar inicio de esta manera Para toda la banda que ya nos acompaña Todo listo Hoy Bienvenidos Aquí seamos señor Todo listo ya Ajá Todo listo ya Mis chuchis Mis chuchis Mis chuchis Mis chuchis Todo listo ya Los dos, ah Todo listo ya Híjole Ahora sí ya Me entiendo Todo listo ya A ver si caballeros Para toda la banda Que hoy Nos acompaña Estamos lisísimos Para seguir adelante Bienvenidos Hoy directamente Desde la bella ciudad de Puebla Para toda la banda Están listos Bienvenidos Bienvenidos El famoso Bienvenidos La gente de producciones El famoso Sí Ay Tantita Todo listo ya Mis chuchis Mis chuchis Mis chuchis Mis chuchis Mis chuchis Mis chuchis ivos ¿Seешь Mis chuchis Nos acompaña Se nos Zion No esté Es que hoy Es que hoy Se les N corrigan stamimos Mis chuchis Mis chuchis Mis chuchis Mis chuchis Mis chuchis Int всп transporte Los Santos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!